BAMIL somos una multinacional de origen austríaco que llevamos más de 40 años en el mercado de la eficiencia energética, concretamente en los sistemas de aislamiento por el exterior SATE, que son sistemas para la envolvente de la fachada con la finalidad de la mejora energética y el ahorro en el consumo de calefacción y agua caliente. Además de la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. El sistema es sencillo de montaje, consiste en unos aislamientos variados con distintas características técnicas, unos morteros adhesivos y de refuerzo y una amplia gama de acabados, texturas y colores.